No sé lo que voy a hacer, profe, ¿tú no te preparas las clases? Yo qué pasa. Yo vengo a lo que sea, pero anoche, digo, estaba aburrido, digo, voy a buscar algo para mañana y encontré esto de cosas que a mí me gustan. Como estamos hablando de ciencia, hemos hablado un poco de... de salud, y hemos intentado, o hemos ayudado a cobrar el cáncer, y es muy importante, este, también, me parece a mí, este lo podéis poner en español, me diría ahora GalaxiZoo, y yo no sé de qué va, así que voy a leer. Si alguien me dice que explorar el universo es inútil, por favor, que se quiten los tenis, porque los tenis son un resultado directo de la investigación aeroespacial. Cuando tenían que ir a la Luna, necesitaban un calzado que fuera ligero y a la vez estanco. Pues estanco quiere decir que no entrenaba, porque allí, si te va al espacio y te entra algo, ya sabes lo que te pasa, que te mueres. Entonces desarrollaron algo parecido a los tenis, que luego se exportó, y dijeron, ostras, chulo, vamos a venderlo, que esto es muy cómodo para hacer deporte y para todo. Y efectivamente, sirvió. No os puedo explicar otros miles de aplicaciones que nos ha dado ir al espacio, porque no las vais a entender. Si estudiáis, a lo mejor el año que viene, si estudiáis física y química, podréis llegar a tener una pequeña visión de lo que significa eso. Pero, como decía Carl Sagan, no sabe quién es, yo creo que la raza humana es fundamentalmente exploradora. Nos gusta llegar a nuevos sitios y hacer nuevas cosas. ¿Vale? A la mayoría. Hay gente que prefiere esto así, pero hay gente que le dicen, vamos a Marte, vamos a Marte. No, no. Ya lo he dicho antes, está en silencio. Ya no lo entiende. Dice Galaxy Sur, solo de galaxias, después del proyecto. Pocos han visto lo que usted está a punto de presenciar. Estas son fotos que hacen los satélites, los satélites, los telescopios que están mirando al cielo, y hay que clasificar fotos que no ha visto nadie. O sea, que lo que vais a ver, no lo ha visto nadie. Menos en Estepona, donde el alcalde pone luces hacia arriba y no se ve si es la pena. Pero aunque vayáis al campo, esto no lo vais a ver. ¿Vale? Vamos a ver qué es esto. La, 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 la. No, yo quiero ya classify. Yo del tirón. No me diga que esto ha terminado ya. Clasificar. Yo voy del tirón. Dice tarea. Dice bienvenido al workflow, al flujo de trabajo. Del amanecer cósmico para el zoo de galaxias. Donde verás galaxias que, de las que consiguió la imagen usando la cámara hiper-suprime del telescopio Subaru. La tarea es casi la misma de siempre. Las imanes que tú ves vienen de la investigación Hawaii 20, H2O, de la investigación del amanecer cósmico, que intenta entender cómo las galaxias, agujeros negros y la materia oscura, evolucionan desde el principio del universo al presente. Estas galaxias son, típicamente, están mucho más lejos de las que se estudiaron antes en este proyecto. Porque ahora tenemos telescopios mejores y podemos ver más lejos. Pero más lejos también significa más en el pasado. Cuanto más lejos miras, más al pasado va. De hecho, la luz que veis ahora salió del sol hace ocho minutos. Cuando veis la luna, tarda segundo en llegar a luz. Y si veis las estrellas más cercanas, a lo mejor está la luz que sale de ellas de 10, 20, 100, 200, 1000 años. ¿Vale? Vamos a ver lo que hay que hacer. Dice que no te preocupes, que hagas your best guess. Es decir, tú mejor, lo mejor que puedas. Que lo que estás es ayudando, ¿vale? Siempre clasifica la galaxia central del sistema. Si hay varias galaxias, la principal. Nosotros somos la Vía Láctea, que es gigantesca, pero tiene una galaxia satélite que es Andrómeda. Dentro de tropecientos mil millones de años, chocarán. ¿Vale? Pero por ahora no. Dice, si tú ves... Yo voy a tirar para adelante. Pues yo soy así de atrevido. Vamos. Venga, ¿qué se ve aquí? Aquí se ve un disco, smooth. ¿A qué se parece más? Estrella, artefactos... Me parece. Es completamente redonda, en medio, os hace in between, ¿no? No es ni un cigarro, ni redonda. In between. Ya os digo que así el best guess me parece. Está mezclada o disturbada. Tiene una... Esto es una... Sí. ¿Cómo? Una turbación. Está mezclada. Está... Tiene una puntita. Si no veis nada, pues nada. Pero eso está mezclado. Venga. Hay anillo. Es irregular. Tiene polvo. Tiene polvo, tiene polvo. ¿Qué me creéis? No sé yo, ¿eh? No, lo de arriba. ¿Listo y hablamos? No, listo. Suficiente, ¿vale? Ya tenéis cinco minutos para entrar.